Auspicia Japón hoy, Asociación Panamericana Nikkei, Premio Embajador de Japón, Premio Canciller otorgado por el Gobierno de Japón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Envíanos un mensaje a WhatsApp o a Telegram o mirá todos nuestros capítulos en nuestro canal de TV www.youtube.com barra Japón Hoy TV. Así es, Japón Hoy TV, las 24 horas, los 365 días al año, cuando quieras, donde estés, podés disfrutar de todo nuestro contenido audiovisual. Como así también podés ingresar a nuestra plataforma multimedia, en donde podrás encontrar todas las noticias, informes, datos actualizados y las redes de Japón Hoy. Por eso, agradecemos a nuestro productor y editor de Japón Hoy Multimedia. Maxi Jokama. Bueno, muchas gracias a todos los que se han comunicado, enviado sus opiniones, sugerencias, ¿sí? Muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar el programa del día de hoy, especialmente saludando a todos los periodistas en el día, es día 7 de junio, día de los periodistas, día del periodista, ¿sí? Así que, bueno, particularmente queremos saludar a quienes son periodistas e integran el equipo de Japón Hoy, a Fede Aikawa, a Santi Brignole, a Male Higashi, a Mami Goda, a María Laura Martelli y a nuestra amiga Meimichi. Y a todos, bueno, felicidades en este día y bueno, también lo compartimos con todos los periodistas que hacen gran labor y gran trabajo para las sociedades en donde se encuentran, ¿sí? Bueno, hecha este saludo, ¿sí? Vamos a entonces a empezar el programa de hoy mencionando que el próximo domingo, ¿sí? Se va a realizar una importante feria japonesa en la asociación japonesa Seibu, ¿sí? Por eso estamos comunicados con Gerardo Doy, quien integra esta destacada entidad en la zona oeste de Buenos Aires, así que le doy la bienvenida a Gerardo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gerardo? Gerardo Doy, muy buenas tardes, gracias por recibirnos. Y bueno, se viene este fin de semana el gran evento, gran bazaar de la asociación japonesa Seibu, ¿sí? Como frecuentemente pasa en esta época. Y bueno, un poquito en principio, a ver, bueno, se hace el domingo, domingo 11 de junio. Este domingo a las 11 de la mañana arranca el bazaar, que es tradicional nuestro. De 11 a 17 horas, hay una variable, este año por suerte va a haber salones comedor, que no tuvimos en los años pasados. Así que, bueno, Seibu como siempre, ya nos conocen en la zona oeste. Nuestra función cultural y social siempre tratamos de mejorarlas. Y bueno, nada, esto es para poder trabajar con más alumnos y tener un acercamiento a la comunidad. Básicamente, la fiesta es el udón, ¿no? La red de la fiesta, también de que tenemos, vamos a tener un stand con productos de Nihon, de manga, anime, hasta golosinas japonesas hemos conseguido. Nos quedamos sin espacio. La verdad es que estamos muy contentos y expectantes, pero creemos que nos va a ir muy bien con este nuevo bazaar. Ok. Bueno, vos mencionabas los distintos productos que van a estar presentes en esta feria, como artículos del hogar, porcelana, librería, bazaar, regalos, indumentarias, plantas. Pero bueno, como decías, la gastronomía también ocupa un importante lugar y convocatoria. Sí, sí, creo que es nuestra alegría. El udón, que es el plato principal que vamos a ofrecer, que sabes, bueno, para los que no saben, el udón son fideos gruesos que se sirven en un caldo elaborado con un hueso de cerdo, gallina, condimentos japoneses. Y lo cocinamos 24 horas antes. Y después se sirve con unos toppings variados de huevo, tempura, camabuco. Bueno, unas cositas que decoran el plato y lo hacen bastante, va, lo hacen rico. A mí me gusta mucho, por lo menos. Y así también vamos a ofrecer, en este caso, sushi, ovento, yakitori, hanumaki y los dulces japoneses. Gastronómicamente hablando, esta vuelta nos estamos armando bastante bien en lo que es gastronomía. Claro, claro. Bueno, como dijiste, en esta oportunidad, a diferencia del año pasado, va a estar habilitado el lugar para comer, ¿no? Hasta el año pasado, por las cuestiones sanitarias, solamente podían comprar y retirar. En esta ocasión van a poder disfrutar, ¿sí? En el mismo salón de Ceibu, ¿sí? En tanto la gastronomía como los distintos productos que, bueno, se presenten allí en este gran bazaar. Bueno, Eduardo, Gerardo, perdón, y esto, bueno, dijimos el domingo 11 de junio, no mencionamos la dirección, el lugar. Es en Morón, es en la calle Mendoza 270 de Morón. Para darte una referencia, sería Morón Norte y a tres cuadras de la estación de Morón. Claro, es fácil de llegar, a través del tren, a través del colectivo, a través de, bueno, el auto, cualquier tipo de medio de transporte. Hoy en día llegar a Morón es mucho más accesible, así que recomendamos, sí, asistir este domingo, sí, domingo 11. Hay un valor de entrada, ¿sí?, para quienes participen. Sí, es el valor de 500 pesos, que es para entrar y, bueno, algunas sorpresitas tendremos también. Ah, buenísimo. Bueno. Bueno, Gerardo, creo que está bastante completa la información. La información, recordemos entonces, el domingo 11 de junio, de 11 a 17.30, la gran feria de la colectividad japonesa en la zona oeste, el BASA, organizado por la sesión japonesa Seibu, es así, ¿no? Es así, nosotros este año estamos más que contentos, porque podemos recibir a la comunidad, así que, al partir de las 11, ya estamos esperándolos a todos. Estamos bastante entusiasmados de recibirlos, ¿no? Y espero que ustedes también puedan venir. Bueno, y si alguno, cada uno más, quiere saber más información, puede ingresar a las redes sociales de Seibu. Tengo entendido que el Instagram es arroba ajseibu, ¿sí? Exacto. Bueno. Bueno, Gerardo. Y las redes, bueno, de Facebook, ¿no? Sí, o Facebook, claro. Para ponerse a Seibu. Bueno. Bueno, Gerardo, doy muchísimas gracias por este contacto, desde ya éxitos para esta actividad, el domingo, ¿sí? Así que invitamos a todos a participar. Gracias, Ricardo. Un saludo muy grande a todos los periodistas del equipo de Japón Hoy, que tienen un gran esfuerzo y hacen un muy buen trabajo. Así que, desde la Asociación Japonesa Seibu, los saludamos a todos ustedes en el día. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Y, bueno, como siempre, tan gentil de recibirnos cada vez que hay alguna actividad que tenga que ver con la Asociación Japonesa Seibu. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias. Saludos a ustedes también. Gracias. Gracias, Gerardo. Gerardo doy, ¿eh? Miembro de la Asociación Japonesa Seibu, ¿sí? Bueno, hoy estamos festejando el día del periodista, ¿sí? Y, bueno, una de nuestras comunicadoras es aquí, está aquí con nosotros, Marci Polone. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Riqui? Feliz día. Gracias, finalmente. El estudiante de la comunidad de comunicación, sí, ya, para nosotros ya es una periodista, ¿eh? Aquí en Japón hoy, ¿sí? Bueno, tenemos para comentar, ¿sí? Una importante actividad, ¿eh? Que se realizó con las participaciones del embajador de Japón en Argentina, don Yamabuchi, y también la cantante japonesa, Ana Saeki, ¿sí? Sí, claro. El pasado 3 de junio se llevó a cabo en la sede del Club Nikkei Senior un encuentro para adultos mayores organizada por el Grupo de Trabajo de Expertos del Sector de la Comunidad Japonesa en Argentina. La reunión contó con las participaciones especiales del embajador de Japón en Argentina, Hiroshi Yamabuchi, y la cantante japonesa, Ana Saeki. Los especialistas de adultos mayores, miembros del Grupo de Expertos de FANA, brindaron ejercicios físicos y mentales para los presentes. Los participantes pudieron disfrutar del canto de la artista japonesa Ana Saeki y de los exquisitos pastelitos japoneses Imabawayaki de Yans Pastelería. Sí, bueno, estuvo buenísimo y particularmente esto, ¿no? Último que tenemos que agradecer a Yans, ¿sí? Yandol, quien donó, ¿eh? Estos productos para todos los adultos mayores, a los osichan, abachan. Así que muchísimas gracias a todos, ¿eh? A todos los que estuvieron, se esforzaron y colaboraron, ¿sí? A los voluntarios, a aquellos que también, bueno, de alguna manera también pusieron la casa, ¿sí? Club Nikkei Senior y, bueno, obviamente la presencia de los osichan, abachan que estuvieron ahí. Así que felices, ¿eh? De este día que tuvimos, de esta jornada. Así que, bueno, felicitaciones a todos. Particularmente agradecer, sí, las presencias del embajador y también de Ana Saeki, ¿sí? Bueno, Mar, tenemos para cerrar el bloque, ¿sí? Como siempre, como ha sido hace ya varios programas, el Momento y Chica, ¿es así? Claro, porque el viernes pasado jugó al equipo femenino de fútbol de excursionistas contra el equipo de la UAI. De este partido presentamos el Momento y Chica de la Semana en Japón hoy. Bueno, vamos. ¡Hola! Amigo de Japón hoy, soy Chica y Chica, te presento el Momento y Chica de la Semana. Olivera que sale con los pies, con Mendoza. Y Mendoza muy cortito y a robar. Y Chica se la quedó, atención, la japonesa, la camisetea a Hongaro. Ahí Chica de Gallira la cortó con falta, la número 15, que va a ser amonestada. Tiro libre para las Amazonas. Ahí está. Y la intervención de ella, la número 18, lo decíamos ahora por la banda izquierda. Y sí, yo si era Kata Hongaro, hubiera hecho lo mismo, porque ¿cómo llegaba a no frenarla? ¿Tenés contracturas, tensión, estrés, insomnio? Aumenta tu vitalidad y defensas sin medicamentos. Busca el equilibrio entre cuerpo y mente. HANA Terapia Siatsu, digitopuntura con técnica japonesa. Comunicate al 15-5220-7182. Consultas e informes, hanaterapiashiatsu.gmail.com Facebook, HANA Terapia Siatsu. HANA Terapia Pocamax Estudio de Diseño Gráfica Web Animación Video www.pocamax.com.ar Y ya estamos de vuelta aquí en Japón hoy. Reiteramos los datos de contacto. Podés comunicarte a través del mail japon hoy.info.gmail.com O ingresar a nuestra web www.japon-hoy.com.ar En Facebook, Instagram, Twitter y TikTok nos encuentran como Japón hoy. Podés enviar un mensaje a WhatsApp o a Telegram O ingresar a nuestro canal de TV www.youtube.com barra japon hoy TV Bueno, agradecemos y mencionamos a quienes se han contactado con nosotros. Elsa Rodas, Patricia Imori, Coca Sastre, Daniel Capelli, Carlos Akiyama y Franco Canosa. Muchos saludos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Como siempre les comentamos, cuando hay tiempo mencionamos a todos. Si no, siempre los tenemos presentes. Bueno, ya está con nosotros en el estudio Radio LED, nuestro invitado especial del día. Más que invitado es un amigo y parte de Japón hoy. Así que le doy la bienvenida a Takehiro Ono. Muy buenas tardes. Buenas tardes, minasan konnichiwa ono desi y oroshiku onanishimasu. ¿Qué tal Takehiro? Bueno, primera vez en esta temporada. ¿De verdad? Hace mucho tiempo que no venía. Bueno, lo convocamos porque son días especiales, ¿no? Porque el 3 de junio celebramos el cumple de Takehiro y hoy seguimos celebrando acá, ¿eh? Así es, así es. Bueno, después hay tortas, ¿no? Sí, por supuesto. Ya nos quemó la sorpresa, pero bueno. Bueno, gracias por estar acá. Bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas, ¿eh? Siempre nos quedamos cortos de tiempo, ¿eh? Pero, bueno, en principio, hablemos ahora un poquito del presente, ¿eh? Lo que estás haciendo en este 2023, ¿sí? Bueno, llego teniendo mi local de Oyan, de Cocina Español Vaca. Otro que justo ya hace un año que pasamos. Tenemos otro negocio que se llama Shaobao, que vendemos a Cocina Asiática. Está dentro de Mercado Soho, en Armenia, 1744. Claro, ahí el año pasado estuvimos hablando de los ricos panecillos y demás, pero hay otras variantes, ahora me enteré. Ahora metemos a la menigiosa. Opa, la menigiosa, ¿eh? Yo no fui todavía, ¿eh? De hecho, fuimos con nuestra productora Wadi y probamos solamente los panecillos. Así que vamos a tener que ir de nuevo. De hecho, metemos y, bueno, la verdad, quería comer yo. Qué bueno, la menigiosa, eso me gusta, ¿sí? Bueno, ¿y qué más? Bueno, vos nos haces un montón de cosas, ¿sí? Bueno, llegamos enseñando en Wadi, de gestión de marcas de gastronomía. Con mi socio Martín Acamine. Que aprovechamos y le mandamos saludos, porque ha sido papá, ¿sí? La verdad. Saludos a Asia. Una alegria total. Sí, sí, sí. Todavía estamos celebrando esto, ¿no? Sí, la verdad. Nos emocionamos mucho. Sí. Y, bueno, con él que estamos enseñando. Y, bueno, con Martín estamos haciendo asesoramiento de empresa también. Que eso le haría nuestras especialidades. Claro. Sí, y así que, bueno, muchos proyectos. Y uno de los proyectos, hoy puedo contar un poquitito, porque nombre todavía no puedo decir. Estamos apoyando un emprendimiento de gastronomía con los chicos de autistas. Ajá. Ya estamos entrenando 32 chicos. Que muchas veces es de, por ejemplo, una fundación que organizan dentro de un restaurante que mandan unos chicos de autistas para que ayuden. Pero en realidad este emprendimiento, ellos son protagonistas hasta que atienden salones, cocinan todo desde producción. Todo hacen los chicos de autistas. Un gran desafío. Claro. Estoy haciendo un menú, cocina sin cuchillo, sin hornalla, sin freidola. ¿Cómo se cocina? Sin cuchipasta. ¿Cómo se cocina, no? Pero ese es el desafío para mantener seguridad. Muy bien. Para que esté seguro y tranquilo. Porque vos sabés, vos sos mi amigo, entonces gastronomía es siempre caótico. Sí, sí, sí. Pero dentro de la cocina es silencio, tranquilo, nada de apuro, nada de nervio, estrés. Y eso estamos organizando con mucha inteligencia, con mucha tecnología. Y es un gran proyecto que estamos felices con Martín. Sí, qué lindo, ¿no? Porque es un proyecto muy inclusivo, ¿no? A estas personas que, bueno, usualmente no nos les dan el espacio. Y, bueno, yo creo que todos tienen que tener una oportunidad. Porque aprender todos podemos aprender, ¿no? Claro. Nuestro grado es de cómo organizar, cómo dar apoyo para ellos, para que esté cómodo nada más. Si preparamos nosotros, ellos tranquilamente pueden trabajar. Eso es lo que queremos mostrar al mundo. Creo que mundialmente nadie está logrando eso. Bueno. Entonces, si logramos, es como número uno. Así que es un placer para estar ahí. Estamos ansiosos, ¿eh? Bueno, que este proyecto, ojalá, se concrete pronto. Y que, bueno, podamos ya disfrutarlo también, ¿no? Disfrutarlo. Claro que sí. No, 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 no sabré qué divinos que son. Bueno. Bueno, siempre o no, muy solidario, muy apego a los grandes desafíos, ¿eh? Este creo que es uno de tus desafíos más grandes. No sé si de tu vida, pero por lo menos... Ya cumplí 56 años. ¿Cuántos años puedo estar más en gastronomía? Todavía queda mucho. Sí, queda mucho. Así que, no, es un gran proyecto y, bueno, con toda mi experiencia de todo, 30 años de gastronomía, que quiero dar para apoyar para ellos. Felicitaciones, ¿eh? Por esto. Y, bueno, yo sé de muchas cosas, otras cosas. Algunas se pueden decir, otras no. No sé si se podrá adelantar algún viaje por algún lugar, alguna presentación. ¿No? ¿Todavía no? Todavía no. Todavía no. Bueno, bueno, pero va a haber un viaje de ONU en algún lugar de América, posiblemente. Que viajen conmigo con Instagram. Ok, ok. Instagram es el propósito normal. A estar atentos a las redes, especialmente a la gente que lo va a recibir en este lugar, ¿sí? Así que, bueno, lo dejamos ahí picando. Bueno, acá con ONU siempre, ¿no? Vamos sabiendo un montón de cosas, ¿no? Y yo siempre le preguntaba a ONU por qué, ¿no? Cuando él se mudó a Palermo vivía al lado del tren o de las vías, ¿no? Esto lo dejo picando ahí para que después uno vaya pensando, ¿eh? Que tiene que ver con la información que vamos a comentar ahora, ¿no, Flor? Sí, vamos a hablar de un artista de manga y anime, Matsumoto Leiji, que falleció, ¿sí? Pero el pasado 3 de junio, durante una ceremonia luctuosa en Tokio, fue que una multitud despidió al creador japonés, que falleció en febrero a los 85 años a causa de una insuficiencia cardíaca aguda. Matsumoto se hizo famoso por sus obras de anime cósmicas, como Expreso Galáctico 999, Acorazado Espacial Yamato y Pirata Espacial Capitán Harlock. Unos 3.000 artistas de manga, actores de voz y fans acudieron a la ceremonia en el Foro Internacional de Tokio y colocaron ofrendas florales en memoria de Matsumoto. El altar fue decorado con flores azules y blancas para representar la tierra y el espacio. Se podía ver la fotografía del artista acariciando a su gato e imágenes de los personajes de Expreso Galáctico 999. El cantante Sasaki Sao interpretó el tema musical de la serie televisiva Expreso Galáctico, mientras que Takekawa Yukihide, también cantante, lo hizo con el tema musical de la película homónima. Claro, bueno, acá tenemos este tema musical, especialmente lo eligió Takehiro en su momento, para su columna. A ver, escuchemos esto. A ver. Bueno, bueno, este es el tema que siempre ponemos y fue elegido especialmente por Takehiro. No sé, casualidades o causalidades, no lo sé, pero esta ceremonia de homenaje al señor Matsumoto se hizo el 3 de junio. ¿Al serio? Sí, sí, se hizo el 3 de junio, sí, es lo que comentaba acá Flor, se hizo el 3 de junio. Y yo cuando pasó esta información dije justo en el cumpleaños de Ono, y que nosotros siempre nos recordamos, de hecho yo conocí este tema musical gracias a Takehiro. ¿Por qué? A ver, esta película de Gingateso 39, de cosas de historia de un chico que va a buscar a su cuerpo de robot. Y el último que cuando llegó tomó una decisión que no voy a ser un robot, para ser como humano, ¿no? Yo tenía 12 años y en ese momento yo vivía con mis abuelos fuera de mi casa. Sí. 12 años yo era chiquito, entonces bueno, era un poco difícil y además mis abuelos en la época de Segundo Guerra Mundial. Y entonces en educación diferente, muy correcto, muy duro. Y yo de verdad diariamente lloraba, quería volver a mi casa. Sí. Pero bueno, cuando vi esta película fui al cine, ¿no? Y entonces bueno, último que cuando terminó la película empezó a salir esta música. Y esto es de, de primero frases, vamos levanta tu cabeza. Claro. Y ahí es cuando escuché esto, me dio una emoción y mucha fuerza. Y esto es de viaje para espacio, ¿no? A Estorella, dice. Sí. Y ahí yo tomé la decisión que yo quiero salir de Japón. Yo voy a viajar al mundo. En el Expreso Atlántico. Sí, con esta canción y esa es una cosa de anime, es increíble. Mucha gente que piensa que anime para niños que sirve, pero me dio un sueño grande, grande, que voy a salir de Japón. Y de 12 años, como ese sueño que poco a poco como desarrollando, ¿no? Sí. Al final logré. Aquí estoy en Argentina. Sí, sí. Por eso mucho tiene que ver, o no sé si tiene que ver o no, pero yo te comentaba o no. ¿Por qué, no? Cuando fue a Palermo se alquiló un departamento ahí al lado de las vías, ¿no? Hoy se mudó a Belgrano y también vive al lado de la estación. ¿Tiene algo que ver con eso? Sí, yo elijo. Siempre es cerca de Toren. Toren, que me encanta Toren desde chiquito, que eso como me siento que me lleva hasta Estrella. Es tu Expreso Galáctico. Sí, claro que sí. Y eso desde 12 años que nunca olvido con esta canción. Bueno, bueno, entonces vamos a regalarle la canción a todos los amigos y nos vamos a ir a la tanda con este tema musical. Escuchá un programa diferente. Japón hoy. Un viaje al otro lado del mundo. Música, cine, robótica, literatura, manga, anime y mucho más. Miércoles de 5 a 6 de la tarde. Japón hoy. Fushisan. Un tradicional restaurante japonés declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Especializado en platos típicos de la gastronomía japonesa y cocina fusión peruana, elaborados con materia prima de excelente calidad. Amplios salones y espacios privados ambientados al estilo japonés. Ubicado en el corazón del barrio chino de Belgrano, Mendoza 1650, Ciudad de Buenos Aires. Informes y deliveries al 4784-1313 a través de la aplicación RAPI o al WhatsApp 1558-529981. www.fushisan.com.ar Asociación Argentina de Taiko Clases de tambores japoneses Taiko 1555-2699-51 Asociación Argentina de Taiko Facebook, Instagram, Asociación Argentina de Taiko Soy Claudia Oshiro, seguí escuchando mi música en Japón hoy. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Japón hoy, reiteramos los datos de contacto. Envíanos un mail a japonhoy.info.gmail.com O ingresá a nuestra web www.japon-hoy.com.ar En Facebook, Instagram, Twitter y TikTok estamos como Japón hoy. Envíanos un mensaje a WhatsApp o a Telegram O ingresá a nuestro canal de TV www.youtube.com barra Japón hoy TV Bueno, agradecemos y mencionamos a quienes se han contactado con nosotros. Grandes saludos para Mónica Yáñez, Sil Pucheta, Tsutomu Shirai, Jorge Endo y Matías Tudesco. Bueno, seguimos acá con Takehiro Ono y bueno, no podemos dejar de hablar de gastronomía. Así que, Takehiro, vamos a aprovechar tu presencia para compartir lo que nos comenta hoy nuestro amigo en común, Akira. ¿Te parece? ¿Vamos a escucharlo? Hola, amigos de Japón de hoy. Hoy les presento algunos platos de Sanzaru. Ahí tengo Makase. Son 10 piezas. Tengo, hoy tengo de palometas, chernia y pescadillas. Tamagoyegui conocen todos. Y trucha, como no utilizamos salmón. Y donde aquí van también los mismos pescados. También pesugo, palometa, chernia. Makizushi, armo con los mismos pescados, con verdeo. Y otra bandeja tengo, Kutomakizushi, de vegetariano hoy. Tiene tamago, shiitake, zanahoria, pepino, cebolla verdeo, gari, es el jengibre marinado y semilla de sésamo. Bueno, 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 bueno. Takehiro, ¿qué podemos decir de Akira? Porque sabemos que, bueno, Akira es nuestro amigo. Akira es un japonés que de alguna manera también llegó a la Argentina buscando su camino, ¿no? Y yo sé que Takehiro fue muy importante en estos primeros tiempos. Y hoy mismo, hoy Takehiro es como su maestro, su sensei, ¿no? Bueno, eh... Difícil. La verdad que sí, porque mi mocho no mucho. La verdad que hay que reconocer que Takehiro ha ayudado un montón a Akira, ¿eh? Hoy creo que... Cómo está Akira, ¿no? Cómo ha crecido. De hecho, Akira está en lo que era tu tienda, Tienda Onos, ¿sí? Yo sé que no es fácil, pero bueno. No, porque hay montones de recuerdos que tenemos. Su comida es su vida. Sí. Hay muchas cosas difíciles que pasó también. Sí, por supuesto. Así que bueno. Cuando cada vez que veo él es el mismo, yo no. Bueno, peor... Perdón. Peor de Takehiro ahora. Porque yo soy muy llorón, perdón. Sí, está bien. Pero bueno, peor es ahora que te va a mandar saludos Akira, ¿sí? A ver, ¿qué nos dice Akira? Hola, San. Tanjovio, buenas tardes a vosotros. Feliz cumpleaños. Espero que llegue bien mi sushi para tu cumpleaños. Bueno, bueno. Y acá llegó, ¿eh? Mirá. Muchas gracias. Acá está, de parte de Akira, nuestro regalo. Y él le regala a Akira, ¿no? Más que nada. Con sus propias manos, sí. Pero nosotros también queremos disfrutar, ¿eh? Claro que sí. Vamos a compartir. El sushi de Akira. Pero bueno, yo sé que mucho tuviste que ver. Hoy Akira está ahí donde estaba la tienda Ono, ¿no? Sí. ¿Qué lugar? La verdad es que tenía mi local y bueno, yo sabía que Akira estaba cocinando su casa. Y entonces, bueno, ese lugar es para él. Él se merece para tener esa oportunidad. Y es gran cocinero. Yo, de verdad, Akira cuando conocí a ese tan buen chico, tan buena persona. Muy buena persona. De más, yo soy una buena persona que me preocupo. Pero es a la que siempre tengo muy cariño con él. Y él, para que crezcan, es un placer para conocer y trabajar con él. Sí, yo hablando siempre con Akira, lo que destacamos, ¿no? Lo bueno, lo bueno para él, que estés vos, es que Akira va siguiendo un camino que vos en realidad ya lo pasaste. Entonces, muchos errores o muchas cuestiones, frustraciones, que Ono ya las vivió como japonés. En eso, sí, Takehiro ha sido muy importante para Akira, para que le vaya comentando su experiencia y para que no vuelva a cometer estas cuestiones, ¿no? Ir adelantando caminos, ¿no? Es así. Si puedo dar la largo mano y para ayudar y para que no sufran tanto como yo. Claro, claro. Sería genial. Pero bueno, pero cada uno sus caminos que tiene y bueno, sé que para vivir otro país que no es fácil. Pero bueno, vida es increíble. Sí. Nuestro destino que cruzamos y así que bueno, nuestra amistad continúa. Y va a seguir por mucho tiempo, hasta la eternidad, ¿no? Sí. Bueno, te saco este tema porque bueno, ya estás sensible o no, pero bueno, cuando uno cumple años, ¿eh? Por lo general, uno mira un poquito para atrás, ¿no? Y va viendo el camino que fue haciendo, ¿no? Por eso me gustaría que nos puedas compartir, ¿no? En algunas cuestiones, ¿no? Hagamos un punteo así rápido, ¿no? Vos naciste en Joscaido. Sí. ¿Cómo recordás tu infancia ahí en esta ciudad? Cuando yo era chiquito, yo era terrible, pobre mi madre, porque yo todo el tiempo me caía, lastimaba, cortaba. Yo era muy curioso y tenía ganas de probar y lo probo. Sí. Tirar del primer piso con futón, así, como haciendo vueltas dentro de mi cuerpo, de colchones para tirar a ver cómo sale. Entonces, no pasó nada. Cortaba cabello todo el tiempo porque quería probar, ver cómo funciona la tijera. Un montón de episodios que, la verdad que mi madre siempre me ocupaba mucho. Tenía paciencia o no, pero mi madre también quería la fuerte. Sí. Ustedes son dos porque estás vos, que sos el hijo varón y tu hermana. Sí. El hermano más chiquito que tenés. Pero bueno, vos eras el más liero. Más, sí. La verdad que, cuánto cosa que no hice, tengo recuerdo todo. Por eso, tenemos que felicitar a tu mamá. La verdad que sí. Por todo lo que hizo en tu infancia. Bueno, y después, ¿cómo recordás tu adolescencia? Ya más grande, ¿no? Yo, cuando chiquito, no le gustaba para hacer deporte, comida, que no podía comer nada de verduras, así. Y todos, obviamente mi madre y sus hermanas, mis tías, preocupaban que íbamos a hacer este chiquito. Sí. Como era siempre en charla de familia, que yo sabía. Y cuando empecé adolescente, empecé a escurecer. Yo hoy en día tengo altura de mi 175. ¿1,70? Dentro de Japón es bastante grande. Cuando yo tenía 14 años, yo tenía este altura. Entonces, ahí empecé a jugar a bórebor. Bórebor, o sea, Japón es importante. Entonces, bueno, 14 años, en 175, es muy alto. Entonces, llegué como selección, no sé qué. De ahí, como cambió mi vida. El deporte cambió la vida. El deporte cambió. Y me encantaba jugar con equipo. En equipo. Sí. Después empecé a jugar rugby. Siempre hice capitán. Que me encanta para estar con equipo y para compartir las emociones. Sí. Claro. Bueno, el deporte creo que de alguna manera siempre sirve también, más allá de lo físico, a lo social, ¿no? Para encontrarse con la gente y tomar contacto, ¿no? Eso es importante. Claro. Además, casos japoneses de deportes, como igual que judo o karate. Y eso es lo que te da educaciones. Y cuando llega la gastronomía, después del deporte. Cuando, mientras jugando rugby, en ese momento yo pensaba que quiero ser entrenador de rugby. Pero al mismo tiempo me interesaba gastronomía porque único es que yo no quería ser salariman. Salariman es que trabaja en oficina, con saco de corbata y eso me parecía un poco agruido. Entonces quería hacer algo diferente. Entonces siempre estaba presente en cocina. Y fui a estudiar nutrición en una facultad. Cuando gradué, fui a la escuela de cocina en Osaka y ahí empecé a estudiar cocina francesa. Claro. Y cocina en español, después estudié. Nunca quería hacer sushi manjo. Siempre yo era reverde. Claro. Como algo diferente. Otro tipo de gastronomía, no japonesa. Algo diferente quería hacer. Sí. Y terminaste haciendo comida vasca. Claro. Así es. Bueno. Eso también habrá sido bastante sacrificado, ¿no? Estar en otro país con distintas culturas, distintos idiomas. Y así todo pudiste aprender el español y empezar a hacer tu camino gastronómico, puede ser. Creo que tengo un gran talento ese de no tengo miedo. Entonces, voy a España, todo el mundo me preguntaba que cómo vas y no sabes el idioma ni A. Yo sabía Ola, soy Ono. Solo eso. ¿Y cómo vas a estar en cocina? Bueno, nadie va a morir. Sí. Entonces voy. Y metí y bueno, cuando una vez metemos para luchar y para aprender nada más. Estamos tratando de hacer un resumen rápido porque para hablar de la vida y trayectoria de Ola necesitamos muchos programas en realidad, ¿sí? Así que ya te llevo a la Argentina, ¿sí? Si vos pudieras resumir, ¿no? Toda esta etapa en Argentina. Ya 25 años aquí, ¿no? ¡Oh! Un montón. Seguramente has pasado buenos momentos o no tantos. Pero bueno, ¿cómo podés resumir estos 25 años de Ola aquí en Argentina? En Argentina yo encontré Takehirono natural, ¿verdad? Con libertad. Sí. En Japón me costó mucho esa regla de Japón. Yo lo respeto, me encantan cosas de nuestra cultura, pero a veces reglas de Japón te atan mucho. Claro. Yo sentía siempre atado y acá en Argentina que yo sorté. Y entonces aquí yo conocí a mí mismo, así soy yo. Claro. Y eso es lo que tenía suerte. Es difícil, ¿no? Para un extranjero, especialmente un japonés, ¿no? Que vive en una cultura tan distinta a la nuestra, ¿no? Y a las costumbres, ¿no? ¿Cómo vos te pudiste adaptar? Y bueno, y manejarte, bueno, hoy en día el idioma español lo manejas muy bien, te comunicas y llegaste a la televisión. Es súper meritorio lo que has hecho. Siempre ese fondo es de... Yo, la verdad que no tengo suficientes palabras para agradecer a Argentina y toda América Latina que me recibieron, yo soy extranjero, si no me gusta algo, volver a Japón, ¿no? Sí. Pero yo siempre encontré como mi camino, cada vez más que conociendo Argentina y América Latina, que algo me encantaría devolver. Claro. Y entonces mi misión es de, hasta que devolver algo, llego mi camino aquí. Bueno, la verdad que tenemos mucho para hablar, con no, no es así. Necesitamos muchos programas, ¿no? Pero bueno, hemos pasado muy buenos momentos y no tanto, distintos sentimientos, emociones. ¿Vos te acordás? Porque esto sí lo vimos juntos, ¿eh? ¿Qué hiciste y cómo te sentiste el 18 de diciembre de 2022? 18 de diciembre de 2022. Pénsalo. Mientras tanto, vemos este video. Este mensaje para mi vieja que está en lleno, todos mis amigos en Japón, ahora saben qué, porque yo elegí para vivir a Argentina, vamos. A ver, la música, la música. Bueno, el 18 de diciembre, este video lo grabó Takehiro, apenas terminó el partido en mi casa, por eso yo doy fe. En tu casa. Pero fue súper genuino. En un momento estábamos abrazándonos, que salimos campeones mundiales, que vamos a ir a la plaza, que tal, 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 tal. De golpe desapareció, ¿no? Y se había ido a hacer el video. Yo digo, ¿dónde está? Estamos festejando y en el medio del festejo se me fue. Y bueno, ahí de corazón le salió, ¿no? Esto. Sí, de verdad que yo no hago TikTok, Libre, no pensé nada. Grabé video y quería compartir mi emoción nada más. Después me di cuenta, estos videos están dando huertas a todos lados. Sí, impresionante. 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 Cuánta cantidad de gente que vieron. Un montón de gente que me escribieron, como felicitar a Argentina. Y bueno, bueno, por supuesto, compartir contigo, amigo. Pero ¿sabés por qué se comparte? Porque realmente se siente que fue genuino, ¿sí? Que fue espontáneo. Y es lo que tiene ONU, ¿no? Esto de muy cristalino, ¿no? En el momento le salió, le surgió, lo grabó, lo subió y después explotó todo, ¿no? En las redes. Pero bueno, hoy por tu cumple te vamos a dar un regalo, ¿sí? Como símbolo de amistad y agradecimiento por querer, amar y apoyar tanto a la Argentina, ¿no? En todo sentido. Porque sabemos que tenés bien puesta la camiseta de la selección de la Argentina, ¿eh? Como decimos acá. Así que te vamos a dar algo. Esperá, a ver. A ver. Queremos que... Esta sorpresa total. Que te la pongas, ¿eh? Es nuestro regalo, es nuestro sentimiento, ¿sí? No, ¿qué? Ay, no. Los campeones del mundo. No sé, esperemos que te entre. Para atorar, ¿por qué no? Ay, muchas gracias. A ver, muchas gracias. Bueno, renovamos ahí la camiseta de la selección porque vivimos... Yo quería esto. Vimos que tenía la camiseta del 86, no sé, de Maradona en ese momento, pero bueno. Esto no tenía esto. Bueno, así que... bueno, te lo regalamos sabemos que la camiseta vos la tenés bien en el corazón, en realidad, ¿no? pero bueno, esto para que lo tengas para el próximo mundial, por ahí lo sabemos, ¿sí? en tu casa bueno, tenemos algunas cositas más el grupo también, el equipo te va a hacer algunas preguntas pero bueno, te voy a pedir mientras nos acomodamos que presentes vos el segmento que viene ¿sí? ok los invitamos a disfrutar de otro momento de Ono en Japón hoy la vida me condujo al país de mis fantasías de mi primera infancia ya saben que a eso que algunos llaman casualidad, yo le digo destino como crepe, perfecto no necesito para cocinar ya, no, ¿eh? en este momento, el vapor que está saliendo estoy secando huevo bueno, entonces acá como crepe de huevo así secando yo estoy mirando es de acá acostado de esta parte de huevo cuando apenas levantan voy a hacer la vuelta opción uno con mano a la vuelta opción dos con palito para que caigan palito y para hacer la vuelta ¿cómo crean ustedes? ahí costadito que ya levantan si usted valiente agarra ahí y hace la vuelta otro es hacer allí apoyando acá y hacer la vuelta ¡pac! ¡ah! y después hacemos la vuelta salió bien ¿entendiste? un programa diferente Japón Hoy un viaje al otro lado del mundo miércoles de 5 a 6 de la tarde escuchá Japón Hoy descubrí a los Nikkei del mundo ingresá a www.discovernikkei.org auspicia Museo Nacional Americano Japonés Jaica Agencia de Cooperación Internacional del Japón en Argentina guiando al mundo con lazos de confianza facebook arroba Jaica Argentina Japón Hoy miércoles de 17 a 18 horas Pachinko muñecos artesanales con diseño japonés podés encontrarnos en facebook o instagram arroba pachinko o contactarnos por mail a pachinko8 arroba gmail punto com saiki que sería un bajón y si, 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 ya estamos todos reunidos aquí en el estudio Radio LED con parte del equipo de Japón con parte del equipo de Japón Hoy y si, presento a quienes están aquí presentes a Marci Polone muy buenas tardes hola, que tal que tal Mar Flor Pico siempre acá siempre aquí y Hughes Pascuali si, nuestra siguiente producción muy buenas tardes bueno también está Indy en la fotografía y Wadi en la producción si bueno aquí está Takehiro a quien le vamos a celebrar a ver si me ponen la canción si le cantamos acá está la torta le agradecemos a Wagashi Pastelería y ahora le vamos a pasar la torta trabajo en equipo por favor cuidado cuidado por favor Tanto uno piensa, el deseo, el deseo, el deseo, bueno, el deseo y soplamos, si, vamos, bien, felicidades, se nos lleva a uno, se nos lleva a uno ahí, te queda muy bien la camiseta, muy bien, combina con la vela, campeones del mundo, vamos, ahí está. Bueno, Takehiro, acá las chicas prepararon unas preguntas, si, así que te van a interrogar un poquito, si, así que vamos a empezar con Mar. Takehiro, quería saber alguna comida que recuerdes que te preparaba tu mamá cuando eras niño. A ver, mi madre la repostera, entonces siempre preparaba el budín, budín gris con fruta seca macerado con ron, por eso me encanta ron. Bueno, queremos probar eso, el budín. Un día voy a preparar, vamos, bueno, Flor. Yo quería un consejo para los que no sabemos cocinar, pero queremos empezar. Buah, primero que compren mi libro de madre a madre, 60 recetas, uno y uno que empiece a cocinar, va a salir espectacular todo. Bueno, tenemos el libro, bueno, yo se los comparto, bueno, pero cocinen, eh, yo se los presto el libro, pero pues quiero, eh, resultados. Ah, no venía con algo. Ok, bueno, Giu se anima, bueno, y Giu? Yo quería saber cuál es el plato más exótico que probaste en toda tu vida. Sashimi de Aguaviva Kuruha. Metiendo boca que sentí, uuuh. Pero ¿qué tal estaba? ¿Rico? Muy rico. Sí, sí, estaba friquísimo y estaba riquísima. Comía en Tokio. Es una experiencia. Aguaviva. Aguaviva. No me lo imagino. Suena peligroso. Bueno, Giu, ¿vas a ir a Japón y vas a probar eso? No sé. Te lo está recomendando acá el gran chef. Es muy rico. Bueno, fuerte el aplauso para Takehiro. Bueno, muchísimas gracias. Alga, to'oza, no chao. Bueno, Takehiro, te invitamos a que nos acompañes hasta el final, ¿sí? Porque, bueno, ahora vamos a presentar el tema musical que eligió la gente, ¿sí? El tema es Moussukoshidake de Yoasabi por Kotoja. Bueno, lo escuchamos. ¡Suscríbete de Yoasabi por Kotoja. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!